¿Es un problema? ¿O realmente es una solución? ¿Por qué es tan odiado y querido a la vez? ¿Desaparecerá en el futuro? Pero sobre todo, ¿cómo funciona el DRS y por qué lo usan los pilotos para adelantar? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. En 2009, en la Fórmula 1 se produjo un cambio de reglamento muy importante. La FIA quería mejorar el espectáculo y permitir que los coches se siguiesen más de cerca. ¿Cómo lo hizo? Pues haciendo alerones delanteros más anchos y grandes y unos alerones traseros más estrechos y altos. Con esto y otras nuevas normas pensaban que iban a mejorar el espectáculo, pero más bien fue todo lo contrario. Era muy difícil adelantar a los pilotos. Por eso, en 2010, al equipo McLaren se le ocurrió una idea, el famoso FDAC, que era un dispositivo que accionaba el piloto con su propia mano y permitía que en las rectas el coche corriese un poco más. Es decir, reducía el drag generado y por tanto el coche podía ir más rápido en recta. ¿Qué pasó? Que esto era algo realmente peligroso. Veíamos a pilotos que conducían el coche a una mano mientras estaban en una curva. Y esto la FIA, aunque lo permitió para el año 2010, lo prohibió de cara al año 2011. Sin embargo, como eran conscientes del mayor problema de la Fórmula 1 moderna, que era el espectáculo, la FIA introdujo un nuevo dispositivo, el llamado DRS o Drag Redaction System, que es un sistema hidráulico que modifica la posición del plano superior del alerón trasero para facilitar adelantamientos porque te permite ganar velocidad punta en las rectas. Esto depende del circuito, pero normalmente son unos 15 km por hora que te permite ganar en recta. Y el DRS es el único elemento aerodinámico móvil que está permitido por reglamento. Ya sabes que la aerodinámica móvil, a excepción del DRS, está totalmente prohibida. Este dispositivo, como hemos comentado, es un sistema hidráulico que acciona una biela manivela y unos pasadores que mueven el plano superior y cuando el piloto lo activa, permite abrir el alerón trasero 85 mm. Y esta distancia está escrita por reglamento. Los equipos no pueden abrirlo más de estos 85 mm. ¿Cómo lo acciona el piloto? Pues bien, según el equipo, el piloto lo hace de una manera o de otra. En el equipo Alpine, por ejemplo, podemos ver que en el año 2022, cuando Alonso estaba en el equipo francés, lo activaba en la parte trasera del volante. Si te fijas aquí, Fernando hace un pequeño gesto con la mano a la hora de activar el DRS. Esto significa que pulsa un botón en la parte trasera del volante. Hay otros equipos, en cambio, como Mercedes, que el piloto lo activa como se ha hecho toda la vida, con un botón en la parte delantera del volante. Y cuando los pilotos lo abren, se enciende una luz en el volante, indicándoles que este dispositivo está abierto. Y esto es importante que los pilotos lo sepan, porque hay casos, y aunque pueda parecer sorprendente, en los que el piloto a veces se le puede olvidar activar el botón. ¿Pero cómo se cierra este dispositivo? Pues el alerón trasero se cierra cuando el piloto deja de pisar el acelerador al 100%. Solo con que levante un poquito de presión sobre el gas, automáticamente el sistema hidráulico cerrará el dispositivo. También otra manera de desactivarlo es pulsando el freno. Pero ten en cuenta que la velocidad a la que se cierra es elevadísima. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos el DRS abierto, significa que estamos en una recta. Y por tanto, que el coche va a más de 300 por hora. Y como bien sabes, si has estado siguiendo el canal, la fuerza aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Por tanto, a altas velocidades se generan fuerzas aerodinámicas bestiales. Y esto significa que cuando deja de haber presión hidráulica, toda esa fuerza aerodinámica presiona el alerón hacia abajo y lo cierra de manera prácticamente instantánea. Sin embargo, hay pilotos que prefieren cerrarlo manualmente. Y este es el caso de Lewis Hamilton en la temporada 2018. Si te fijas, de manera sistemática, en cada frenada Hamilton cierra manualmente el DRS. ¿Por qué? Pues porque aunque se cierre de manera extremadamente rápida, hay unas pequeñas milésimas de segundo en las que el coche no tiene todo el apoyo aerodinámico. Por eso Hamilton, justo antes de la frenada, lo cierra manualmente. Y él era realmente uno de los pocos pilotos que lo hacían. El resto siempre han dejado que se cierre de manera automática. Y esto realmente no te hace ganar o perder tiempo. Lo que sí te hace es tener más o menos confianza en el coche. Hamilton se sentía cómodo cerrándolo manualmente. Y eso, en una vuelta de clasificación, es lo más importante. Ten en cuenta que a veces este dispositivo falla. Y si no se abre, el único problema que tienes es que serás más lento y te costará adelantar. Pero si el problema está en que no se cierra, tienes un problema muy grave. Porque si no te das cuenta y frenas a fondo, te vas a ir contra el muro. Otro ejemplo es lo que le pasó a Grosjean. El DRS no se cerró, se tiró a la curva y perdió el coche de manera instantánea. Literalmente, el coche se vuelve inconducible. Y es que el DRS, aparte de reducir la resistencia aerodinámica, también reduce la carga aerodinámica. Por tanto, cuando te tiras una curva y el DRS está abierto, tienes un problema muy grave. Porque el coche no entrará. Es más, aparte de perder carga aerodinámica en la parte trasera, el balance del coche será totalmente distinto. Porque el monoplaza está diseñado para que circule con el DRS cerrado. Por eso, si lo tienes abierto y te tiras a una curva, automáticamente perderás el control del coche. Es prácticamente imposible controlar el vehículo. Ya que el alerón trasero es uno de los dispositivos aerodinámicos más importantes de todo el monoplaza. De hecho, fíjate en esta simulación por CFD. Como podemos observar, esto es una representación en 2D de un alerón trasero. Tenemos el plano inferior y el plano superior. Cuando el DRS no está activado, vemos que se produce una zona de separación de la capa límite por detrás del alerón. Vemos que se generan algunas turbulencias. Y esto realmente sirve para extraer la máxima cantidad de carga aerodinámica. El alerón está en la posición de máxima carga. En cambio, cuando lo abrimos, podemos dejar pasar un hueco de aire entre los dos alerones. Por tanto, ese hueco rellenará el vacío que deja por detrás y esa separación de la capa límite se eliminará. Lo que pasa es que también se reducirá carga aerodinámica. Por tanto, el coche será más lento en curvas. Lo que pasa es que estaremos también reduciendo el drag o resistencia aerodinámica. Por tanto, podremos ganar velocidad punta en las rectas. Fíjate la gran diferencia que hay con el DRS cerrado y con el DRS abierto. De hecho, si un alerón está a unos 12 grados de inclinación y la velocidad que tiene el coche es de unos 50 metros por segundo, es decir, 180 kilómetros por hora, la reducción del drag es de un 75% aproximadamente. Ya que con el DRS cerrado se pueden generar unos 121 newtons de drag. En cambio, si lo abrimos, únicamente se generan 28 y esto se nota muchísimo en la velocidad punta. Por eso es tan importante en la Fórmula 1 moderna. Sin este dispositivo, no podríamos ver adelantamientos. Pero como todo, tiene ciertas normas. La primera y más importante es que tienes que estar a menos de un segundo del coche de delante en la zona de detección. ¿Por qué es importante resaltar la zona de detección? Pues porque no es lo mismo que la zona de activación. El punto que marca si puedes usar el DRS o no, es una línea que suele estar antes de la recta. Y luego, en la propia recta, hay otra línea que te indica que lo puedes abrir. Y saber dónde está la zona de detección es algo importantísimo, porque se han vivido momentos de tensión. El primero es entre Hamilton y Verstappen en el año 2021. En el circuito de Jeddah, la FIA, le dijo a Verstappen que tenía que devolver la posición a Hamilton. ¿Qué hizo el holandés? Pues dejarlo pasar en la recta antes de la zona de detección. ¿Para qué? Pues para que Hamilton lo adelantase y de cara a la siguiente recta, Verstappen tuviese el DRS. Sin embargo, Hamilton, como es perro viejo, sabía que Verstappen lo estaba haciendo a posta. Por eso, en vez de adelantarlo, frenó y no lo adelantó. Eso sí, se terminaron tocando. Y otro ejemplo es el de Verstappen y Leclerc un año más tarde en el mismo circuito. Verstappen, en la última curva, iba a adelantar a Leclerc. De hecho, lo podía haber adelantado. Lo que pasa es que él sabía que si lo adelantaba en esa curva, en la siguiente recta, el monegasco le iba a pasar. Por tanto, Verstappen lo que hizo fue frenar el coche, evitar pasar por delante en la zona de detección, para después, en la siguiente recta, tener el DRS y evitar que Leclerc le vuelva a pasar. Lo que pasa es que a Verstappen, al final, no le salió muy bien la jugada y tuvo que esperarse un par de vueltas después a adelantarlo. También otra norma es que únicamente se puede usar este dispositivo si la pista está seca. Si la FIA declara la pista en mojado, el DRS no se puede usar por motivos de seguridad. También, este dispositivo se puede usar a partir de la tercera vuelta cuando empieza la carrera, o a partir de la tercera vuelta después de un safety car. En el caso de un virtual safety car, se activa inmediatamente. Sin embargo, este año 2023, la FIA quiere hacer un experimento. En las carreras al sprint, habrá que esperar únicamente dos vueltas para poder usar este dispositivo. Y si este experimento funciona, la idea es que de cara al año 2024, el DRS se pueda usar a partir de la segunda vuelta para favorecer el espectáculo y evitar que los pilotos se distancien demasiado. Además, hay que destacar que cuando se introdujo este dispositivo en 2011, en la clasificación y entrenamientos libres, lo podías usar en cualquier punto del circuito. Veíamos a pilotos que lo usaban en cualquier pequeña recta que había para arañar el máximo tiempo posible. De hecho, los pilotos, como lo podían usar en cualquier punto del circuito, habían curvas de alta velocidad que el coche las podía hacer a fondo. Por tanto, los pilotos abrían el DRS para ir incluso un poquito más rápido. Hoy en día, en esas curvas, está totalmente prohibido. Pero en 2011, si te fijas, Jenson Button, en la curva 2 del circuito de Silverstone, tiene abierto el DRS. Y esto realmente era un problema. De hecho, en el Gran Premio de Mónaco de 2011, los pilotos lucharon para evitar que el DRS estuviese permitido en el túnel, porque es una zona muy sensible y peligrosa. Finalmente, la FIA lo prohibió únicamente en esa parte del circuito. Pero de hecho, si te fijas, en la pequeña recta de Tabac, los pilotos seguían abriendo el DRS. Pero todo esto cambió para la temporada 2013, donde se prohibió que los pilotos pudiesen usar el DRS donde quisiesen. A partir de ese año, únicamente los pilotos lo podían usar en las zonas designadas por la FIA. En algunos circuitos son más zonas y en otros son menos zonas. Mónaco, por ejemplo, únicamente tiene una zona. El Gran Premio de Australia tiene hasta 4 zonas de activación. Por esta razón, el DRS también tiene más o menos impacto según el circuito en el que se está disputando el Gran Premio. Hay circuitos como Silverstone, donde los coches van con mucha carga aerodinámica y van a una elevadísima velocidad. Por tanto, cuando llegan a la recta, el hueco que dejan es mucho mayor. Y por tanto, el impacto del DRS se puede notar mucho más que en un circuito como por ejemplo Monza, donde los alerones son tan pequeños que sí, el DRS te da una gran ventaja. Pero el hueco que abres no es tan grande como en otros circuitos. Pero también depende de otros factores como puede ser la longitud de la recta. No es lo mismo la recta principal de Monza que la recta de Silverstone. Así que como ves, hay varios factores que influyen en la importancia del DRS. Pero de cara al futuro, ¿qué va a pasar? ¿Se va a eliminar o no? Pues bien, en 2026, como sabes, hay un gran cambio de reglamento. Donde aparte de cambiar los motores en la Fórmula 1, cambiarán también los aspectos aerodinámicos. Pat Simons, el director técnico de la Fórmula 1, ha dicho lo siguiente. La gran cuestión en 2026 será la gestión energética. Por eso, tenemos que mejorar la aerodinámica. Tenemos que ser sensatos al respecto. Es fácil para nosotros exigir algo. Pero luego los equipos tienen que construirlo. Así que necesitamos algún tipo de aerodinámica activa y coches más pequeños. Y sí, has escuchado bien, aerodinámica activa. La idea de la Fórmula 1 es que este tipo de aerodinámica se convierta en protagonista. De momento no se sabe exactamente qué se va a hacer, pero la idea es que veamos más elementos móviles en la aerodinámica de un monoplaza. Ahora únicamente tenemos el DRS, que aunque a los más puristas no les guste, sin él no veríamos ningún adelantamiento en la Fórmula 1 moderna. Y es que este dispositivo se ha vuelto protagonista para ver un buen espectáculo en pista. Pero tú qué crees, ¿el DRS es una buena norma o en cambio es un desastre? Te leo en la sección de comentarios. Y si quieres saber cuáles han sido los peores cambios de reglamento de la Fórmula 1, aquí tienes un vídeo explicándolo.